Nosotros íbamos hacia el cliente, nunca tuvimos un punto de venta. Entonces yo iba a hacer, íbamos a hacer exhibiciones a las dependencias de gobierno. Solicitábamos permisos a través de una carta y como éramos mujeres, yo creo que se tentaban el corazón y nos firmaban las autorizaciones y en el suelo hacíamos las exposiciones. Entonces así es como empezamos a tener una cartera de clientes. Hace dos años apenas ya tenemos un punto de venta. O sea, en el local casi no vendemos, todo casi es de fuera, pero sí necesitamos un área de exhibición para que la gente vea todo lo que tenemos. En un catálogo no se puede apreciar bien el producto. Hasta que lo tocan, la gente lo toca y se lo lleva. Entonces yo tenía, por cuestión de economía, el local estaba pintado todo de blanco. Y cuando yo vine a estos cursos, aquí con la señorita, la licenciada Emily, al tener toda esta experiencia, yo fui a mi local, bajé todo, me llevó una semana a descolgar todo el producto porque es talavera y cerámica prehispánica. Entonces bajé todo el producto y nos pusimos a pintar. En una parte, donde va la cerámica prehispánica metí un color naranja y donde va la talavera el amarillo. Ahora me doy cuenta, sí funcionó, sí funcionó, está funcionando. Solo que tal vez me falta subir la intensidad. Hay gente que llega y como que ve todo tan bien acomodado y los muebles de madera, que como que no quieren ni tocar. Como que piensan que es muy caro. Bueno, sí tiene su valor, ¿no? Pero como que así como que dicen, ay, es que está muy caro. Pero hay gente, los turistas, los extranjeros llegan, lo agarran y no preguntan cuánto vale. Lo pagan. Qué pena, ¿verdad? Pero pues este producto lo valoran más los extranjeros. Y es de nosotros. Este proyecto yo lo empecé hace seis años que la Universidad de las Américas. Toqué la puerta y dije, quiero que me ayuden, me pueden ayudar, miren, tengo esto. Nosotros pensábamos que lo que estábamos haciendo era bueno, era una novedad, era una innovación. Y cuando la licenciada de artes vio lo que estábamos haciendo, nos dijo, esto, ¿qué quieres hacer? No, pues un producto único que tenga que ver con nuestra historia. Y nos dijo, no sirve. ¿Cómo? Pero nos ha llevado tiempo y sacamos grequitas de acá y grequitas de allá. Dijo, no sirve. Es un arte popular cualquiera. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo le dije, bueno, yo quiero un producto único en su género, que nos dé y que diga rescatar lo que se hizo hace tiempo con nuestros pehispánicos y que la gente lo vea, que los jóvenes de ahora lo vean y que estén orgullosos de lo que nos dejaron como herencia. Que bueno, vinieron los españoles y la pisotearon, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y me dijo, ok. Dejó todo lo que estaba haciendo y me dijo, este, lo que estás haciendo, no, no, o sea, por ahí no es. ¿Quieres que trabajemos con tu proyecto? ¿Quieres que vayamos a tu empresa? Y dijimos, sí. Nuestra empresa es un taller muy pequeñito. No crean que somos la gran empresa. Somos una, vaya, cuando vamos, cuando va la gente piensa ver máquinas y todo. Y no. Somos un taller pequeño donde hay mucho polvo, mucha tierra, mucho barro. Trabajamos con barro. Y empezamos a trabajar en el verano del 2009. Para el siguiente año nosotros ya teníamos tres líneas de producto. Muy bien. Ya lo tenemos, solo que no lo hemos podido explotar. Bueno, para eso estamos aquí, de hecho, para trabajar en entidad y ir conjuntando talentos, ¿no? Entre la parte artesanal, la parte gráfica incluso y la parte del comercio exterior. Podemos ir haciendo conjuntamente, poco a poco, incluso la parte legal. Por allá nuestros amigos se encargan de registrar. Entonces, yo siento que toda la labor del emprendedor. Y una parte muy importante de estos cursos es que nos conozcamos todos y nos empezamos a impulsar. O sea, si bien la parte de la ponencia es importante porque nos capacita, porque nos abre, porque nos da experiencia, nos da conocimientos. Este espacio es para compartir ideas. Se los dije desde el principio. No tengan miedo, no tengan cuidado. Abran su mente. No pasa nada. Gracias. Muchas gracias.